Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy aquí y voy a poner un poquito esta canción a ver si no me la pilla el youtube y me quita el vídeo Luca de Susan Vegas, una canción que habla de maltrato infantil muy bonita la letra, está bastante bien y podéis aprender mucho de ella y ahora vamos al libro, estoy en Chrome porque hay cosas que voy a hacer en Chrome que no puedo hacer en Firefox, ahora explico microbit, bueno, vamos a programar es anatema, pero yo voy a decir, anatema es algo que no se puede decir que todo el mundo te diría, no digas eso, que eso no se puede decir se pueden decir muchas cosas, entre ellas que programar por bloque no es programar sí, que hace las cosas que tú dices, pero para aprender realmente hay que escribir código, ok voy a permitir las cookies, aquí tenemos la microbit y bueno, en introducción hay vídeos, podéis aprender lo que queráis y estoy usando esto porque hace como un puente entre los bloques y la programación, es decir, tú prácticamente estos son bloques, tú puedes buscar aquí los bloques están muy bien organizados, lo que puedes hacer y eso te permite hacer una transición entre la programación por bloque cuando estás aprendiendo y la programación, vamos a decir la palabra de verdad, vale que es esto, ok primero hay tres estructuras de programación que son secuencia, selección e iteración vamos a empezar con secuencia, un programa lo que hace es ejecutar una serie de órdenes una seguida de otra, con una receta de cocina si quiero hacer una paella, pues tengo que cortar primero la cebolla, el pimiento bueno, luego otra cosa, luego otra cosa y cuando termino está la paella hecha pues ese es el principio que se usa aquí, ok básicamente, esto es Python, poco me da igual el lenguaje, con Arduino programamos en C++ lo que importa son las estructuras de programación, vale primera cosa, los comentarios van con la almohadilla esto no se va a ejecutar, vale por aquí puedo poner cualquier cosa por ejemplo lo que se importa de fuera va al principio, vale algo que se importa es como me dijeron los alumnos el otro día un DLC para un juego, pantallas nuevas que tú tienes que instalar y poder meter cosas nuevas Python es un lenguaje que tiene una estructura básica la serie de comandos básicos y tú si quieres manejar un dispositivo nuevo como una microbit tienes que instalar una, importar una librería que se importa aquí de la librería de microbit, importar asterisco significa todo, vale luego el programa principal es un comentario, esto no se ejecuta entonces lo primero que hace es importar luego el código en un while true se repite para siempre el loop, se repite para siempre y este es el loop que significa while true es un bucle while cuya condición siempre se cumple porque es true hice una broma en clase que era que el día de los enamorados una cosa bonita que podías inscribir es hay lo mismo mientras sea verdad lo que sea siempre es verdad te quiero o te voy a querer para siempre ya alguno me discutirá sobre los mitos del amor romántico si lo compro eso es un ejemplo una broma vale pero me sirve para explicar lo que lo que quiero explicar que más pues aquí hay tres comandos ya display.show image chart si escribís display. van a salir todo lo que se puede hacer con el display apagar, encender hacer un scroll poner un pixel mostrar y yo lo que quiero hacer es mostrar que quiero mostrar una imagen vale si le escribo el punto me salen todas las imágenes que hay y puedo seleccionar una por ejemplo ghost ok esta la voy a quitar voy a poner un fantasmita sleep 1000 quiere decir duerme un segundo 1000 milisegundos que es un segundo y luego display.scroll hello pues puedo decir que escriba lo que yo quiera en la pantalla yo voy a poner hello world ¿por qué? porque es lo primero o la primera línea que se pone en cualquier lenguaje de programación bien tengo un simulador aquí puedo ver el fantasmita un segundo y luego hello world ok ahora ¿para qué tenemos las placas si no las usamos? esto tiene un enviar a microbit que si tenéis el chrome le dais aquí y si tenéis la microbit voy a enchufar vale el tiro tengo una aquí que la voy a coger y la voy a enchufar aquí está vamos a enchufar la microbit y dependiendo del navegador veremos una cosa u otra ¿vale? ya le ha conectado esto que me sale lo que es la microbit que no es nada esto no hay que tocarlo conecta el cable siguiente debería salir esto que me sale automáticamente ¿vale? pero aquí te dice que tiene que salir esto está conectado ¿vale? si no tuviera los drivers ¿se quiere conectar? pues sí conectar ya está conectado y ahora lo que está haciendo es mandar el código a la microbit me gusta regular ahora os diré por qué se enciende una luz de la microbit en la parte trasera superior justo si le des la vuelta a la microbit a la derecha donde va enchufado el cable de datos dice esto puede como siempre os digo el inglés es muy importante y programar en inglés os viene muy bien porque así podéis aprender tu código está siendo enviado flasheado que se llama a tu microbit esto puede tomar un rato tardar la primera vez pero será más rápido después de eso ahora lo vamos a ver ¿vale? ya está cargado y ahora se enciende la luz y empieza el fantasmita y se lo vuelve funciona perfectamente primer ejercicio vamos con el siguiente este ejercicio ah perdón guardar puedo guardar el archivo no le he puesto nombre muy importante 01 secuencia Ana de Armas y José Luis por poner el nombre de los dos compañeros que hagáis el ejercicio ¿vale? lo puedo grabar también descargando el archivo que es así debe haber ido a la carpeta descarga debe haber ido digo porque igual no ha ido no aquí no está vale ahora sí se ha descargado ¿ok? entonces tengo este archivo aquí y la otra manera de copiarlo es arrastrarlo aquí a la microglia ¿vale? es exactamente lo mismo lo grabo y ya debe funcionar ¿ok? venga primer vídeo secuencia lo grabo lo que lo que lo que aquí